Precisamente nosotros esta semana, el lunes, terminaba el plazo de presentación de solicitudes a la línea Innova Adelante del plan de innovación, del plan Adelante que puso en marcha el Ejecutivo Regional en ese pacto por la recuperación en la que empresas como BASF han formado parte y resolvíamos este lunes con la presentación de 176 solicitudes con proyectos que pueden llegar a más de 13 millones de inversión en materia exclusiva de innovación en procesos y en productos y que eso puede generar una dotación económica por parte del Ejecutivo Regional de 3 millones de euros que están comprometidos en el eje estratégico del plan Adelante en materia de financiación. A estas 176 solicitudes que vamos a resolver de la forma más breve posible para que se puedan acometer los proyectos de innovación de nuestras empresas con la máxima celeridad posible, se suman 280 empresas que ya han sido beneficiarias a lo largo de esta legislatura de ayudas a la innovación por parte del Ejecutivo Regional.